Tal y como lo están viendo, tenemos nuevas imágenes inéditas de la película de Mario Una de ellas es donde vemos a Mario y Luigi usar la capa que vimos en Super Mario World Uno pensaría que se va a usar este poder en la película, pero si observamos bien, la imagen se ve algo retro A lo que esto significa que solo será un anuncio televisivo para la compañía de plomería de Mario y Luigi En el cual, seguramente sea un comercial como diciendo, llegamos volando a tu domicilio De hecho, si observamos bien, el presupuesto de Mario y Luigi no es que sea muy alto Ya que se ven hasta los bancos donde están apoyados Otra imagen es esta de Bowser después de haber derretido parte del reino congelado En donde estas escaleras mágicas lo llevan a obtener el poder de la estrella Es por ello que vemos ese gran resplandor En otra imagen, al fin logramos ver a Cranky a detalle En donde parece ser que Peach y Cranky se están retando previo al enfrentamiento de Mario contra Donkey Por supuesto que también tenemos otras imágenes en donde Peach y Mario caminan a solas Y después llegará Toad a arruinar ese momento Y otras imágenes más, como este Bowser mirando desde su hila flotante a su próximo objetivo Y pues bueno gente, ahora mismo estarán viendo el resto de las imágenes Las cuales no necesitan una explicación Como este musculoso Donkey o este ágil Mario Tanuki Así que nos vemos, hasta la próxima